¡Mierda! Hola, muy buenas. Yo creo que el caso Bárcenas tiene mucho que ver con el fútbol. ¿Me explico? A ver si soy capaz de explicarlo. Yo creo que el PP nos está intentando meter un gol. Bueno, de hecho, yo creo que nos lo ha metido y ahora de lo que se trata es que la FIFA, o el organismo pertinente, en este caso los jueces, lo sancionen a posteriori o no lo sancionen. Pero el gol ya está contabilizado en el marcador desde hace muchísimo tiempo. A ver, a ver si lo explico mejor. El que exista un penalti no significa que el árbitro lo vea. Pero si el árbitro no lo sanciona porque cree que no es punible o porque no lo ha visto, no significa que la infracción no esté cometida. Ahora se me va entendiendo. Bárcenas ha dicho que 11 empresarios dieron dinero de manera ilegal al Partido Popular. No sé si tendrá pruebas o no tendrá pruebas, pero yo creo que la gente en la calle, la gran mayoría de la gente, no lo pone en duda. No sé, es una opinión mía, ¿eh? Otra cosa ya es que los jueces vean penalti o no vean penalti. Pero el que el penalti haya existido... Y luego yo, esto no sé si será delito, yo espero que no porque es opinión y la opinión no es delito. Yo no sé por qué, pero creo más a Bárcenas siendo un delincuente que está en la cárcel que a algunos de los dirigentes del PP que se están dedicando a negar lo que yo opino que no le ande muy lejos de lo cierto. Por ejemplo, Arenas. Yo cuando Arenas dice ante el juez que no se acuerda de nada, pues no le creo. No creo que sea delito. O cuando Cascos dice que no se acuerda de nada, pues tampoco le creo. Y no creo que eso sea delito. O cuando Mareo Dolores Copedal dice lo que dice también en el cara a cara aquel que tuvo con Bárcenas. Pues no la creo. Ni a Rajoy cuando da las aplicaciones en el Congreso de los Diputados. Tampoco le creo. Que no creo, que espero que eso no sea delito. Yo creo que no. Porque ya lo que me faltaba hoy, después de que me ha dicho el fontanero que me va a tener que levantarme a ir a casa porque tengo una filtración desde la bañera al salón que me hace una gotera que te cagas, pues ya lo que me faltaba es que fuera delito esto. Yo opino que el penalti hay. Que el penalti hay. Otra cosa ya es que los jueces... No, porque no es que la presunción de inocencia, que sí. Que el Estado de Derecho, que también. Que los jueces son los que dictan sentencia, que sí. Pero yo opino lo que opino. Opino lo que opino. Y creo a quien creo. Esto así. Vamos a hablar con un empresario que está muy enfadado con Bárcenas y que quiere decir algo aprovechando este vídeo. Hola, muy buenas. Creo que usted está muy, muy enfadado con Luis Bárcenas. ¿No es así? Pues sí, porque soy empresario, tengo un taller de recauchotados, recauchotados pan y agua, y no puedo admitir que Bárcenas diga que yo he donado nada a nadie a cambio de nada. Bueno, pero que yo sepa, nadie le ha acusado a usted de haber donado, ni de haber hecho donaciones, ni de que yo sepa, ¿no? De nada. Ya, pero no sé. Por lo que he visto en la tele, me ha dado la impresión que ha estado a punto de meterme en el ajo y yo no tengo nada que ver. Pero, o sea, de meter en el ajo, ¿pero cómo? ¿Qué pruebas tiene usted? O sea, ¿cómo lo explica esto? Pues ya le digo que en un momento que el juez le interrumpió a Bárcenas, me dio la impresión que él iba a decir, y recauchotados pan y agua también. No sé, no tengo pruebas, pero ya le digo que yo no tengo nada que ver. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber accedido a hablar con nosotros. Y a mí ya, en mi caso, no me queda nada más que decir adiós, pero antes me gustaría despedirme. Y lo quisiera hacer con el principio de una romanza de una zarzuela muy bonita que se llama Doña Francisquita, que dice así. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Me las entera, ¿eh? Lo que es que solo canto esto porque el resto, pues como que no he pegado aquí. Pero al principio sí. No, 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 no. No, 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 no.